¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, acá. Con la banda, con mi hijo, con mis amigos. Y bueno, gracias a la producción por haberme invitado. No, te estamos esperando un montón, Jorge. No te invitamos, te recontra, re-invitamos. Pero nunca me mandaron a la ubicación. Pero bueno, pues viste dónde estamos nosotros. No estamos acá nomás, hay que llegar acá. Y era cerquita, estaba cerca. Estaba cerca, que no me acuerdo. Ciudad Vita. Ah, está en toque, en toque. ¿Te gusta el estudio? Está buenísimo. Oscar me hizo recorrer todo el lugar. La verdad que lo felicito. Y bueno, estábamos hablando de eso, de la perseverancia de cada uno. Y la perseverancia que tuvo él en la música, tuvo su fruto, ¿no? Y eso es lo que uno, de chico, aprendí yo, ¿no? La perseverancia y seguir, y seguir. Y bueno, como dice, hacer las cosas bien. Y bueno, hoy la gente nos sigue en las redes. Y bueno, estamos esperando que pase todo esto. Pero bueno, estamos bien, porque estamos con la familia. Y eso es importante. Tu hija se encarga también de tus cosas, los hijos están tocando los bandos. ¿Cómo laburan con la familia? Está bueno, porque en pandemia, por lo menos, los músicos no quieren buscarlo. Están ahí, evitamos un zoom, ¿viste? Que ya tener un músico en la familia, ya es un zoom menos, hay menos delay. Está bueno. Sí, pero yo, así mis hijos son tan grandes ya. Ya la diste su... Ya cada uno de su familia. Y hermano, su banda aparte, ya... Cada uno tiene su casa, y bueno. Y bueno, pero nos vemos a veces. ¿Se ven? Sí. Lo sabe, la gran banda que nos hacía bailar mucho. Pero contame, antes de arrancar a bailar un poquito para despedir el programa, contame esa época donde tuviste que... Tuviste que... Eras plomo de sombras, ¿no? Sacaba... Estaba Antonio. Fui para... Antonio dice, chao, me voy. No, no. ¿No fue así? No, Antonio se había ido un año antes, con Malagata. Sí. Y quedó un espacio con otro cantante, con Santiago Ayañaraz. Sí. Y yo entonces, era fanático de sombras, lo seguía para todos lados, y un día me fui a un baile a verlo a ellos, y fue de como espectador, así, vestido. Y ese día faltó ese cantante. Y yo estaba ahí, y me llamaron, me dijeron, ¿te llama Juan? Me dijeron, voy, no sé yo, ¿para qué? Me dice, tenés que cantar. Hoy. Me estás jodiendo. Así le dije yo, me estás jodiendo, le dije yo, me estás jodiendo. No, 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 no va a venir el cantante, me dice. Y le digo, no va a venir el santiagueño, le digo yo, porque yo lo conocía. O sea, lo seguía a sombra con él también. No, no va a venir. ¿Te animás a cantar? Sí, le dije. Y me pone en la lista del tema, ¿sabés todos estos temas? Sí, le dije. ¿Sabías de verdad? Sabía todos los temas. Sabía todos los temas. ¿Y ellos cómo sabían? ¿Que vos cantabas? Ellos sabían que yo cantaba. ¿Te veían siempre en los shows? ¿A vos te veían siempre? Ellos me habían visto cantar. Ya me habían tirado como para que vaya a estar con ellos. Me daban trabajo de plomo, corista, pero me querían ahí. Y bueno, ese día subí a cantar, salió bien y después debuté en Fantástico. Justo ese día. Y aparte en Fantástico, ¿no? Sí, bueno, ahí era terrible. Bueno, nervios y todas esas cosas que uno ni se imagina, porque subí a cantar con un grupo Sombra, sin ensayo, sin en nada. Salió todo bien. Salió todo bien. O sea, tenía que ser. Me quedé cuatro años y hasta que vino Agostín y después... Nada más y nada menos. Nada más. Dejaste la papa caliente, dejaste claro. Dejaste todo bien. Dejaba el camino hecho. Yo había sufrido con Sombra, ¿viste? Porque en Sombra había salido otro que se llama A Sombra. Y ahí hubo un lío y la gente sabía quién era. Y bueno, hasta que seguimos para adelante nosotros. Vos le diste la estabilidad Sombra en ese momento donde había un poco de lío entre nombres, entre dos bandas. Vos tuviste cuatro años con Sombra, le diste la estabilidad. Bueno, y después ya pasó Agostini. Y después Daniel tuvo un año, grabó un CD y anduvo ahí. Pero el segundo ya, con la ventanita se fue arriba. Dejaste todo vos. Hacemos un poquito de silencio en el control, por favor, que llegue todo acá. Bueno, gracias por venir acá porque nos ha hecho bailar mucho. A mí, yo que tengo 20 años recién cumplidos, pero parezco un montón. Pero en los 90 yo ya bailaba mucho. Así que muchas gracias, es un placer estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Quiero tirar algún chivo, ¿puede ser? Pero acá, mirá, o sea, estás en el buen ir para chivo. Acá estoy. Lo tenés acá y olé ahí abajo, olé ahí. Vas a ver, o sea, es para chivo, acá es el buen ir. Bueno, quiero decirle que el 20 de octubre voy a hacer mi cumpleaños. ¿Por qué es mi cumpleaños, hermano? Para pasar con la gente, vamos a hacer esto que estamos haciendo acá, como acá. No se va a cobrar la entrada, pero lo que la gente quiera ayudar al cantante va a hacer. Me gusta. Eso sí. ¿Y vos, sería como a la gorra? La gorra virtual. Un stream a la gorra virtual. A la gorra virtual. Muy bueno. Me encanta. Porque hay gente que no va a poder pagar. Me encanta, pero lo va a poder disfrutar igual. Sí, lo voy a disfrutar. Muy bueno. Me gusta mucho esa idea, porque, o sea, nada, está bueno compartir, ayudarte y aparte de vos también sentir el otro lado que te apoyo. Yo vi muchos artistas mencionándote en los videos, metí a videos de historias de gente que te nombraba y te quiere mucho la gente. Sí, sí, sí. La verdad que... Muchos cosas. A mí me está diciendo, véanlo. Sí, bueno, todos me están preguntando dónde se vende la entrada, el tiquete. Y bueno, yo voy a empezar a hacer la propaganda el lunes, recién, voy a hacer un video. Ah, mira, ahí explicas todo cómo es. Ahí voy a explicar todo cómo es. ¿Dónde va a poder entrar la gente a partir del lunes para ver cómo va a ser el show y la cuenta y... Sabés que no sé nada todavía. Todavía, bueno. Por eso te dijo el lunes. Le estaba diciendo a Oscar, che, Oscar, yo no sé nada de las redes. Y yo ahí estoy, me decía. Y bueno, y de verdad, no sabemos. Bueno, que estén atentos. Si no tocaba, en el 96. Que estén atentos entonces a las redes de Music, Dixon, que ahí vamos a estar nosotros también republicando lo que va a ser tu evento. Reposteando, se dice. Oh, reposteando. Oh, reposteando. La gente reposteando. Bueno, viejo, tengo 37 años, no puedo estar en todas esas cosas de los pibes. O sea, del Facebook seguro va a salir. Jorge Ávila y el otro, Jorgito Ávila Oficial, es Instagram. Jorgito, guión bajo Ávila, guión bajo Oficial. No me equivoco. Jorgito, guión bajo Ávila, guión bajo Oficial. Es así. Los Ávila. Ah, yo lo sé, yo te sigo. Yo te sigo, claro que sí. Por eso, como te sigo tanto, dejame saludar a la gente. Bueno, vamos a ir bailando. Quiero desmadre. Ah, cuando ven las bandas, estamos todos serios. Yo soy un tipo serio, pero cuando escucho el tema que me gusta, yo me desmadro. A mí me pone como la baila Sandrita y yo me parto, me parto hasta la cabeza. Desapamos Belondi. Acá empezamos a ser agarrados, a trompadas acá adentro, como, no sé, como terremoto, bailable. Acá se ha pudrido. O sea, vienen en bandas, estamos buenas noches. Hacemos poco entre los dos. Hacemos poco entre nosotros en la pandemia. Hasta nos hemos escupido la cara en pandemia. Somos relojos, somos relojos. Así que, bueno, la idea es irnos bailando y para la gente que nos está acompañando, que lo disfrute, porque tenemos un gran de la bandera tropical. Mi nombre es César Muñoz, mi compañero, mi Neri, mi cómplice y todo, Sergio Domínguez. Gracias, César. Gracias a vos. Gracias por descartar a la otra piba que, la verdad que no, no... La extrañamos, la extrañamos a Aniel y le mandamos un beso grande y, bueno, seguramente el próximo viernes va a estar acá con nosotros. Sí, sí, no sé, no sé. Dejábalo pensar. Bueno, bueno, trata, trata. Porque Jorge acá en el medio da bien, mirá, da un tipo serio. Mirá, a ver, poneme la grúa, poneme la grúa, mirá. El problema tendría que ser así. Hay gente con la experiencia. Pachero. Hay gente con poca experiencia y gente que no sabe nada. El problema tendría que ser así, ¿no? Mirá, me gusta. El más grande sos vos, Jorge, que decílo, es un tipo de experiencia. Le sigue él, quizás el pendejo con gordita, pero bastante vaqueteado está. Y yo soy el más puber del grupo. Bueno, vos decíme la verdad, mirá. Mirá lo que es esta presencia. Mirá lo que es este físico, Jorge. Dejáme hincha. Así que vamos, el primer programa lo anuncias así vos. ¿Tenés acá? Dale. ¿Te ves en el primer programa? Pero si vos vas a hacer el programa, escuchame. Vamos a decirle... Presentalo vos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Jorge? Acá, mirá, esta cámara, esta cámara. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, contá esa cámara, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a escuchar a los Ávila. Ahí está. Ves que va, ahí está. Vamos, todo bien. Tota Santillán, acá va a tener esta, Tota. Hernán Caire, mirá. Gil, Carlitos Guerrero, esta. A Guerrero, a Guerrero. ¿A Guerrero? Carlitos, acá lo tenés. Señores, nos vamos el próximo viernes. Esto ha sido en México, que son un programa hecho por gente como vos. Jorge Ávila y los Ávila. Vamos a bailar, vamos a bailar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y desmadre, ¿eh? Gracias, que Dios lo tenga a todos. Muchísimas gracias. A vos también. Gracias a todos. A ver, los Ávila. ¡Gil, hagan un llenazo! ¡Gil! 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 ¡Vamos! No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no ¡Vamos! Caeo, caeo, caeo Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida, ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no ¡Vamos! 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 Tú estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar a tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión ¡Vamos! ¡Un saludo para toda la movida tropical! ¡Qué parte de los! ¡Aila! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Áila! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Y para qué te lastimo, no tienes sentido Junté otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Gracias Un aplauso Una más y no jodemos más Una más y no jodemos más Una más y no jodemos más Una más Dile tú Dile tú Quiero ir cansado de andar los caminos Desde que el destino mi vida marcó Quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de su lado Para su desengaño, para su desamor Hazle saber Que yo he sufrido y llorado La ausencia y el que por la estima hoy mi corazón Y que sin ella ya no podré vivir Siento que Esas palabras que ocultan tristeza Lastiman el fondo de mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado entregado Parte de su vida y todo su querer Triste soy yo Hoy que me siento culpable Resultando toda su tristeza Todo su dolor Y con sufrimiento Hoy caldo mi cruz Dile que quiero que vuelvas Porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo Y solo el recuerdo ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir ¡Vamos! 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 Los temas de sombra ¡Vamos! Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todo me dicen que más yo muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todo me dicen que más yo muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todo me dicen que más yo muy tempranito Todo me dicen que más yo muy tempranito Busco que busco y no encuentro mi amorcito Todo me dicen que más yo muy tempranito ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Repetimos el alma y el alma, queremos que se diviertan, este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan. Muevan, 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 muevan. Muevan, 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 muevan. Muevan, 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 muevan. Y vamos con las palmas, ¡viva, viva, viva! Los hinchas de Boca de Rivel. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquella chica, aquella chica, aquella chica me vuelve loco. Mueve su cinturita y me mata de a poco, ella no sabe que yo la quiero, y por sus besos yo desespero. Aquella chica me vuelve loco, mueve su cinturita y me mata de a poco, pero no sabe que yo la quiero, y por sus besos yo desespero. Loco, estoy re loco, loco, loco de amor. ¡No seas mala! Loco, estoy muy loco, 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 loco por vos. ¡Vamos, amor, amor! ¡Estoy muy loco por vos! ¡Me está volviendo, loquito! ¡Chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal!